Soy Sergio Rubio Martín y soy graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de Neon. Este proyecto consiste tanto en el diseño como en el desarrollo de la aplicación móvil de la plataforma Sano y Feliz, cuya finalidad principal es el fomentar dentro de la población infanto-juvenil la adquisición de hábitos saludables en su día a día. La aplicación consta de dos partes principalmente, una parte pública que es accesible por todo tipo de personas y también una parte privada que sólo es accesible por aquellas personas que tienen una cuenta creada ya dentro de la propia plataforma. Dentro de la parte pública las personas podrán ver lo que es realmente Sano y Feliz, quién está detrás de todo el proyecto de Sano y Feliz y a la vez podrán observar una serie de consejos no sólo a nivel de alimentación sino también a nivel de ejercicio. Dentro de esta parte privada, una vez que se ha iniciado sesión, el usuario podrá hacer uso de la red social privada que existe. El usuario podrá tanto crear sus propias publicaciones, dar me gustas, responder y además utilizar el sistema de gestión de amigos que viene incluida. Por otro lado, también podrá utilizar la visualización de la sección de Bienestar, donde el usuario podrá ver en qué nivel se encuentra actualmente dentro del sistema de recompensas de la plataforma que es denominado Bienestar. El objetivo de la aplicación no es de carácter comercial sino más bien está realizada para el ámbito de la investigación. Es por ello que el Grupo de Investigación Salvis serán los administradores de dicha aplicación. No obstante, una vez que se ha realizado la intervención del testeo de la aplicación dentro de la población objetivo, se pretende contactar con asociaciones como por ejemplo la Asociación Española para el Estudio de la Obesidad, el SEDO, y también a nivel regional como Atención Primaria para extender esta aplicación a nivel nacional de forma que se puedan encontrar patrocinadores que sigan esta misma línea que la aplicación. Mi agradecimiento a Fuestil y también a la Junta de Castilla y León que a través del plan TQE propone este tipo de iniciativas y también agradecer tanto a la Universidad de León como a Fegulen por su gestión realizada.